Hoy alguien quiere encontrarse contigo. Hoy Jesús te espera en medio de tu camino, en medio de tus actividades. Como veíamos el Viernes Santo, ante la cruz, distintos personajes reaccionaron de una manera diferente. Los dos ladrones, María, el discípulo amado, el centurión, los soldados, ante la misma cruz tuvimos distintas reacciones. Hoy también tenemos otro evento, el evento de la resurrección. Y ante este evento también tenemos distintas reacciones. Hay unas mujeres que reaccionan con mucho júbilo, con mucha alegría. Hay otros que ante el evento de la resurrección actúan con dobles intenciones. Y hay otros, peor aún, que ante el evento de la resurrección empiezan a maquinar cosas. Empiezan a querer ocultar la verdad de lo ocurrido. Pregúntate tú este día y yo, ante la resurrección, ¿cuál es mi reacción? ¿Me alegra realmente la resurrección? ¿Soy alguien indiferente a la resurrección? ¿Soy alguien que ve la resurrección como alguien lejano? ¿Es para mí importante la resurrección? Es importante el ejemplo de estas mujeres, porque las mujeres dejan su miedo, las mujeres dejan su pereza y van de inmediato a contarle a los demás lo ocurrido. Hoy Jesús, como a estas mujeres, sale a tu encuentro. Sale ahí en tu familia, ahí en tu trabajo, ahí en tu realidad, y te dice las mismas palabras que le dijo a estas mujeres. Alégrate, no tengas miedo, ve, ahí me verás. El Señor es consciente que nosotros vamos por la vida corriendo de un lado para otro, y que hay tantas cosas que nos preocupan, y que hay tantas cosas que nos ocupan. Pero hoy Jesús quiere encontrarse con nosotros y quiere recordarnos esa verdad. No temas, porque Él ha vencido la muerte y ha vencido el pecado. No temas, porque Él es capaz de vencer esas cosas que a ti te parecen imposibles. También te dice, ve a encontrarte con tus hermanos, ve a Galilea, ve a transmitirle a los demás esa alegría del resucitado. Solo cuando nos encontramos de verdad con Jesús, podemos transmitir a los demás la alegría, la bondad, la misericordia. Fijémonos que ante el evento de la resurrección, los personajes actúan de manera distinta. También nosotros, ante una realidad, tenemos siempre la tentación, por ejemplo, de ocultar la verdad. Por ejemplo, de modificar la verdad, de dudar de la verdad. Hoy, como estas mujeres, es bueno de que dejemos nuestros miedos atrás, de que confiemos en el Señor que nos dice, no temas, porque yo he vencido a la muerte. He vencido al mayor de los enemigos, al pecado y a la muerte. Ese es Jesús, que sale a tu encuentro para darte ánimos y a su vez para enviarte a que seas luz a los demás. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día, felices Páscoas. Soy el Padre Santo.